Este... ¿Por qué son mis amigos? Mmm... Ok, no, no los voy a ayudar. Ellos nunca me ayudaron. ¡Es verdad! Mejor unete a nosotros. Este... ¡No! ¡Aaah! Mmm... Ahora, tengo que ayudarlos. Necesito escoger... Esperen. Chica, chica, chica. ¿No está aquí chica? ¿Qué le habrá pasado, chica? ¿Qué tal? Mmm... Moni. ¡Tú! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Quién eres y por qué nos quieres a nosotros? No los quiero a ustedes. Solo quiero. Ay, espera. Espera. Es que quiero hacer mi escena dramática. Solo quiero. Ay, chica. ¿Dónde está chica? ¿Y qué le hiciste? No sé. Ustedes la tendrán, ¿no? No la tenemos. ¿Qué? 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 ¿Cómo que no la tienen? ¿Cómo que no la tienen? Todos deberrinché para que me dijeran que no la tienen. Tienen que tenerla. Voy a obligarlos a que la tengan. Mmm... Chica debe de estar por alguna parte. Todo que pueda haber desaparecido así porque sí. ¿Jefa? Sí, baby. Estamos hartos que nos siga. ¿Alguien más que quiera reclamar? Yo, ¿por qué? ¿Tú quieres reclamar? Bueno. No. ¿Tú, pequeñito, quieres reclamar? No, no, no. Yo ya no quiero reclamar. Ah, ok. Más te vale. Ahora tú tendrás que buscar a chica. Ve. ¿Ustedes qué me ven? ¿Me recuerdan? Bueno, pues ¿teyeron que aquí ya se acabó la serie? Claro que no. Aún nuestros héroes tienen que luchar. ¿A poco les van a dejar que la mala carne? Si quieren descubrir qué va a pasar, quédense al siguiente capítulo. La verdad sí estoy muy triste. Ver cómo desarmaron a todos. Pero seguro se van a componer. Estoy segura. Va a ser muy complicado. Recuerden que Bonnie me guardó. ¡Hola, chicos! ¿Qué les pasó? ¿Foki? Tengo que... Tengo que... Oh, esperen. Tengo que hacer algo. Se supone que ya perdieron sus cuerpos. Pero nunca perdieron sus almas. Ah, no. Pero aún así no van a poder salir. Olvídenlo. Ahora necesitamos conseguir otros héroes. Porque ellos no nos pueden poder ayudar. Ayúdenme a pensar, chicos. Ustedes saben. Déjenme en los comentarios quiénes quieren que sean sus héroes. Los Toys. Los Nightmares. O los Funtime. La verdad yo no sé por qué los originales. ¡Véanlos! ¡Véanlos! Y bueno, ¡adiós!